¿Dijiste clavadas? Cuando mi hermano hacía esa jugada en los partidos de la secundaria, hasta el público del equipo contrario gritaba emocionado por ver algo tan espectacular. ¡Increíble! Y también las clavadas de Rukawa eran excelentes. ¿Rukawa? ¡Sakuragi! ¡Puedes sujetarla con una sola mano! ¡Genial! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Eso no es nada! ¡Ten en cuenta que soy un gran deportista! ¡Mira! ¡Eso es fantástico! Oye, Sakuragi, ¿crees que puedas hacer una clavada en este momento? Tienes muy buena estatura, ¿puedes saltar alto? ¡Ah! ¡Claro que puedo hacerlo porque soy un gran deportista! ¡Vamos, inténtalo! ¡Inténtalo ya! ¡Intenta meter el balón en la canasta de este tablero, Sakuragi! ¡Salta con todas tus fuerzas! ¡Sí! ¡Me siento muy emocionado! Parece ser que a Rukawa le fascina el pasapol. Es muy lindo. Con que uno aclamar, intentaré hacerlo con todas mis fuerzas. Voy a intentarlo, Haruko. ¡De acuerdo! ¡Tú puedes! ¿Qué? ¿Me está rebotando el balón? ¡Aquí va una clavada espectacular! ¡Aquí va una clavada espectacular! ¡Aquí va una clavada espectacular! ¡Pero esto es un sueño! Tengo que meterle en esa canasta. ¡Eso fue excelente, Sakuragi! Aunque no pudiste encestarla, pero tu salto fue sensacional. ¡Sakuragi, debes entrar al club de basquetbol! ¡Sí! ¿Tú crees que pueda? ¡Sí, claro! ¡No puedo equivocarme! ¡Eres genial! ¡He encontrado un buen jugador, hermano! ¡Sakuragi se convertirá en un gran jugador de basquetbol! Está muy alto. ¿No creen que tiene la misma estatura que Hanamichi? ¿Será alumno de primer grado como nosotros? ¿Qué tanto fue en el examen de matemáticas? Muy bien, ¿y a ti? A mí, pues... No lo creo, muchachos. Ese pobre diablo es un engreído. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¿No puedes hacerlo con un poco más de cuidado? ¡Hola, Sakuragi! ¿Cómo sigue tu cabeza? ¿Ya está mejor? ¡Ah, por supuesto, Haruko! ¡Ya me siento mucho mejor! Oye, Haruko, te aconsejo que te preocupes por ese tablero. Ya que este sujeto tiene la cabeza demasiado dura, no le afecta. ¡Sakuragi! ¿Sabes? Ya entregué la solicitud para que entres al club de basquetbol. Pero mi hermano me dijo que solo aceptaría a un hombre con mucha tenacidad. Pero no hay ningún problema contigo, ¿verdad? Yo soy muy tenaz, por supuesto que lo haré. No te preocupes. ¡Buena suerte! ¡Nos veremos después! ¡Ay, Haruko es una preciosidad! ¡Es bellísima! Si tan solo fuera mi novia, todas las cosas serían diferentes. ¡Hasta la próxima! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! Gracias.